Vamos a charlar con un parapsicólogo, Juan José. Hola, Juan José, ¿cómo estás? Buen día. Hola, ¿qué tal, María Esther? No sé si me escuchan bien o no. Te escuchamos, pero maravillosamente bien, mira. La vorágine de vida nos hace vivir a lo loco. Ay, sí, sí. Yo, sí, 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 pero bueno. Te deberíamos parar un poquito, ¿eh? Y bueno, y las cosas que pasan también son a lo loco, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, el mundo está... Yo digo a veces que el mundo está un tantito loco, ¿viste? El mundo está un tanto loco y la Argentina un poquito más. Sí, 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 la verdad que sí. Yo siempre digo, cuando me preguntan qué es la parapsicología, digo que, bueno, a nivel ciencia, porque para mí sí es una ciencia, la parapsicología es la ciencia que estudia los hechos de percepción extrasensorial o paranormal, lo que no se puede ver, no se puede tocar, pero sí se puede sentir. Pero para psicología, para la psiquis, mi trabajo todos los días cuando una persona me llama para una consulta es frenarle un poquito la cabeza. Porque muchas veces las personas nos saturamos de energía, nos saturamos, nos saturamos, nos saturamos, hasta el punto en donde nuestra cabeza física se tensa, se tensa, se forma una banda de dolor y, bueno, y se provoca la contractura muscular. Ah, tremendo, estamos todos así, sí. Vos me decís que la gente te consulta. Hoy en día, ¿no? Porque yo creo que todo cambió también en los motivos de las consultas. ¿Por qué te consulta más la gente? Bueno, todo depende del tiempo, de la época. Es verdad, es verdad, qué gran cosa lo que has dicho. Hace un tiempo la gente solamente me consultaba por amor, o de cada diez consultas, siete eran por amor y tres por economía. Ahora viene parejo el asunto. Mitad amor y mitad economía. Son muchas las personas. Y muchas veces, en esta profesión, en donde siempre hay que tener una respuesta, a veces no la encontramos. Porque, ¿cómo le decís a una persona que está en un almacén, que te dice que la venta bajó? Si hay algo hecho en el negocio, en la despensa, y vos tenés que decirle, la verdad, decirle, no, mirá, no todo es magia. El país no está andando bien. O sea que tenemos acá también una realidad económica argentina que, bueno, hace que las consultas sean variadas. Y, cómo no, en tiempos políticos, como en tiempos de campaña, bueno, se acercan todos los intendentes, los candidatos. Sí, además ya sabemos que todos dicen que no, que no, pero sabemos que todos los políticos consultan. No, 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 que no, que no, que sí. Claro, claro. Me saco la foto con ellos para... Porque después es muy fácil decir, sí, atendió a tal persona, pero bueno, comprobalo, ¿dónde está la foto? Acá está, yo siempre la guardo. Escúchame, Juan José, sé que has hecho algunas predicciones muy importantes y que salieron así. Sí, 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 sí. Algunas que me recuerdo son la del Mundial. Yo dije que Argentina iba a salir muy bien en su performance futbolística. El deceso de una gran estrella argentina, eran cosas que me bajaban, porque a veces me baja información cuando uno tiene un canal de la cabeza abierto para captar información, bueno, te baja y pasó lo de Silvina, que fue una cosa tremenda para el país. Las inundaciones, las inundaciones. Hace cinco meses que lo dije, Pedro Domínguez, mi prensa me decía inundaciones. Sí, Pedro, se vienen las inundaciones. Y bueno, aquí que la plata y gran parte del país quedó... Tremendo, tremendo, esta semana peor. Sí, sí, también el triunfo de Mirai. Claro. Sí, bien. Y si te pregunto algo, ¿y para adelante qué ves? Para adelante. Para adelante tenemos el deceso, sin dar nombre, ¿eh? Sí. Sin dar nombre porque... No, no, está bien, yo respeto lo que vos cuentes, ¿eh? Tranquilo, no voy a andar más allá de lo que... ¿Una gran? Es tres argentina, es una mujer muy querida, muy querida. Y bueno, el 2024, 2025 nos va a encontrar con su partida. También tenemos posibilidades de que... Porque, a ver, hay muchos tipos de parapsicólogos, de astrólogos, de gurúes... Sabés que te iba a preguntar porque hay mucha gente... Lo cierto es que, yo te pregunto con todo el respeto, porque además conozco tu trayectoria, pero hay mucha gente que dice, hay mucho chanta por ahí, en todas las profesiones. Hay mucho chanta y también hay... Acá en los medios de comunicación, los que somos ya mediáticos, tienden a endulzar la cuestión de decir, no, mira, Argentina va a salir adelante, todo va a estar bien, los argentinos tienen que tener fe. Y la verdad es que yo no veo eso. Yo que veo acertando tantas cosas, te vengo y te voy a decir algo que no está bueno. No, no, yo al contrario, veo que la cosa se agudiza cada vez más, que podemos llegar a tener reuniones muy grandes entre este año y el año que viene. Que corre riesgo la presidencia de Javier Milay. Pero riesgo por dos cosas. Primero porque él es una persona, y sin juzgarlo lo digo, que no hace lo que la gente le dice. Él hace lo que le plasca. Bueno, eso lo dicen todos. Con lo cual eso conlleva. Corroborando un poco lo que decís vos, sus propios funcionarios dicen que es muy difícil hablar con él porque cuando se empecinan algo, no va ni para atrás ni para adelante. El propio entorno. Y él si se empecina un día y con dejar la presidencia, ¿qué pasaría? Ouch. Esperá que acá tengo una numeróloga que está, pero ahí se come el micrófono por preguntarte algo. A ver. Hola, hola, buenos días. Buenos días. Buenas tardes. Bueno, sí, buenos días, buenas tardes. Por ahí andamos con esta picadita. Bueno, mirá, yo hoy justo estaba precisamente hablando de eso porque los números también coinciden en lo que vos estás diciendo, ¿no? Con este tema del presidente, con este tema de esta estrella argentina. Y preguntarte un poquito qué sentís vos o qué podés ver vos en cuanto a lo social, que quizás es lo que más nos preocupa a todos. Sí, yo en lo social justamente le tengo miedo a una gran rebelión que se forme. Ya sabemos que una rebelión en el medio del chaco no se va a formar, chicos. Los puntos estratégicos de Argentina son el Congreso, el Obedisco, y donde se movilizan las marchas. Sí, claro. Dios atiende en Buenos Aires y las rebeliones también. Claro. Sí, a veces, bueno, a ver si en Zárate unos rugby inhumanos matan a un pibe, va a haber una rebelión en Zárate. Muchísimo cuidado con que ninguna guerra externa nos afecte a los argentinos. Apá. Sí, por eso cuando algunos astrólogos o tarotistas dicen llegará a la Argentina mucha felicidad, yo digo, ¿qué está diciendo esta niña? Yo no estoy viendo lo mismo que esta mujer. Acá se viene una catombe y por eso, ¿viste? Pero bueno, cada cual, cada maestro con su librito. Sí, 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 además, bueno, es respetable, ¿no? Y después ahí uno se dará cuenta quién lo dijo más claro o quién intentó decir cosas lindas para que la gente esté mejor. Sí, te voy a tirar dos predicciones más. Ay, por favor, dale, vamos. Atención con la caída de las redes sociales. Ok. Hace poco lo hablé con una persona y también me dijo, vos estás loco, eso no va a pasar. Ah, ¿no? ¿Pasó una pandemia? ¿No va a pasar una caída de las redes sociales? ¿Qué pasa mañana si te levantás y no hay face, va a ir en Instagram, no anda WhatsApp? Y muchos se morirían de angustia porque no sabrían qué hacer de su vida. Un caos porque hay gente que trabaja con las redes sociales. Sí, eso es cierto también, sí, claro. Se perdería mucho dinero. Y bueno, y quien no trabaja y quien está totalmente arraigado porque las redes sociales formaron una cultura, se enloquece. Sí, claro. Hay gente que a un lado la mandas al manicomio si le sacas el celular. Bueno, nosotros trabajamos mucho con los celulares, doy fe. Claro, es lo que seríamos. Es una gran ventaja, que es una gran ventaja. Y bueno, una desventaja cuando a la hora de dañar se usa. Sí, claro. Porque hay mucha gente que lo usa para dañar también. Bueno, esa es una predicción. Me falta la otra. Me falta la otra. Bueno, te lo voy a decir. Hay una persona. Sí. No sé cuántos hay ahí porque estoy escuchando muchas cosas. Tres, acá somos tres. Hay un señor ahí también, sí. Hay un pibe que ha ayudado mucho a la campaña de Milley, que es muy jovencito, pero en el futuro lo veo gobernando algo y se llama Iñaki Gutiérrez. No sé si lo han sentido nombrado. Y el de Talparo, únicamente que ya no existe. El Iñaki, el que vemos ahora. Bueno, Cristian no lo quiere al Iñaki, pero ¿en serio? Es muy chiquitín, además. Es muy chiquitín. Bueno, yo digo lo que veo. No, está bien, está bien. Pero nos dejaste a todos así como... No, mira, este buen útil que no va a hacer nada. Es muy joven, es muy joven por ahí. Se tiene que asesorar mejor, porque por ahí dice cosas muy en crudo. Sí, sí. Pero sí, sí, yo creo que ese chico puede llegar con el tiempo a agarrar un puesto político. Sí, sí. Bien, no sería extraño, no sería extraño. Sí, claro. Y también un montón de gente que en este momento está cercana a Milley puede llegar a bajarse de la nada sin dar explicación alguna, ¿no? Cállense con eso. Bien, bien, bueno. Dándole lugar a que políticos de antes resurjan nuevamente. Miren, chicos, le tiré una data. Sí. Sí, sí, bastante importante. Ah, sí, 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 sí. Te escuchamos, te escuchamos. Qué fuerte. Dijiste, te tiro una data y... Este, Cristian, que me interrumpe. Y sí, no sé si no le tiro las cuentas. No, no, todo muy interesante. Todo muy interesante. Y bueno, volveremos a hablar contigo próximamente. Cuando vayan ocurriendo las cosas, vamos a ir tildando esto lo dijo Juan José, esto lo dijo Juan José. Y tiene que venir al piso. Y tiene que venir al piso, tenés que venir al piso un día. ¿Cómo que no voy algún día con las cartas? Ah, me encantó. Y si te cae alguna data nuestra, avisanos, por favor. Si nos toca en un ministerio algo, si estamos en la lista, avisan. A vos no te veo en ningún ministerio. Te veo de gozo. ¿Qué tema es esto, no? ¿Qué tema es esto de cómo se van cerrando las cosas? Sí, sí. Por un lado bueno, por otro lado malo. Bueno, pero es parte de la vida, ¿no, Juan José? Sí, como diría León Gieco, también la cultura es la sonrisa, ¿viste? Sí. Hay cositas que no sé hasta qué punto está bueno que se cierren. Sí, claramente. Bueno. Pero bueno, ayer hablaba con un periodista y me dice, si hubiera ganado Massa hubiera sido peor o si hubiera ganado Milet. En verdad, acá no tenemos rey, tenemos presidente. Y si bien es verdad que un presidente larga cierta cosa y es aprobado por una ley, por un Senado, por un grupo de gente o por un parlamento, el presidente tiene bastante poder. Sí, claro. El presidente hace lo que quiere con una nación. Por eso todo lo que haga cualquier presidente está supeditado a los principios que él cree que está bien. O sea que tiene una verdad media subjetiva, ¿no? Obviamente. Juan José, nos encantó charlar con vos. En serio, la convocatoria, que vengas a piso, está abierta. Así que cuando quieras te esperamos. Y venís acá y hacemos una nota un poquito más larga, ¿te parece? Dentro de muy poquito. Les mando un súper abrazo a todos y mucha, mucha luz. Les voy a dejar mi celular, 2-3-14-40-32-24. Vamos de vuelta, 2-3-14-40-32-24. Y como el número 3 es cabalístico, 2-3-14-40-32-24. Para el psicólogo Juan José. Te mandamos un abrazo, lo mejor para vos. Un abrazo. Igual. Abrazo. Abrazo.